Quiero personalmente, como decía Patricia, felicitarte por la gestión que venís haciendo en referido a política habitacional, no solamente en estas 20 viviendas que entregamos hoy, sino en todo lo que venís gestionando y trabajando en estos últimos años. Te vemos en los pasillos del instituto, recorriendo, buscando proyectos nuevos. Sabés que estamos trabajando en la segunda etapa de este proyecto de 80 viviendas. Hemos ya entregado en 30 de agosto, ya con estas son cerca de 100 viviendas que el instituto, junto al municipio, aportan para todo el municipio de Trenquelauquen. Y sabemos del excelente trabajo que están haciendo del municipio en cuanto a los círculos cerrados y las viviendas que ya has entregado en estos años y que seguís construyendo para todo el pueblo. Así que felicitaciones a vos y a todo tu equipo por el trabajo que venís realizando. También no solamente es la construcción de vivienda. Hace unos meses tuvimos una reunión en cuanto al sorteo de las mismas, los adjudicatarios, y nos trajiste una propuesta que nos pareció interesante y está alineada a las nuevas políticas del instituto. Y un sorteo transparente, dividirlo en distintos niveles socioeconómicos, de acuerdo siempre teniendo en cuenta la gente que no puede acceder a una vivienda en el mercado. Y bueno, para eso está el Estado y por eso el municipio, la provincia y la Nación trabajan coordinadamente para poder brindar soluciones de habitacional. Así que es un punto también que hay que destacar, la adjudicación de estas 20 casas. Este es un proyecto particular para nosotros, un proyecto que tiene una enorme dimensión desde lo simbólico. Escuchaba por ahí recién el tema de las viviendas sociales y el tema de las viviendas para los que menos tienen. Y para Trenkelauquen hay una premisa que es fundamental, que todas las viviendas que se han hecho son iguales para todo el mundo. No hay casas para ricos y no hay casas para pobres. El enorme desafío que tiene la gestión, las gestiones locales, es cómo poder generar viviendas para todos los segmentos de la comunidad de acuerdo a su nivel de ingreso. Y Trenkelauquen claramente avanzó muchísimo en lo que es con círculos cerrados de viviendas para un segmento de la sociedad que podía hacer un aporte económico inicial y pagar la cuota mientras iba construyendo. Pero nosotros sabíamos muy bien que había un montón de gente que no podía acceder a estas operatorias por falta de recursos económicos. En su momento el plan federal pudo dar respuesta a esas necesidades. Pero luego los planes del instituto o de Nación desaparecieron durante mucho tiempo y desde el comienzo de la gestión empezamos este largo recorrido para alcanzar este plan de 80 viviendas de los cuales hoy estragamos las primeras 20. Es muy simbólico porque pensamos este plan y estas viviendas justamente para que pudiera ser accesible a cada bolsillo. Y cuando le llevamos al instituto, como decían recién las autoridades, una propuesta tiene que ver con alguna crítica quizás al comienzo de esta gestión que tenía que ver con que estas no eran viviendas sociales, que cuando dividían el monto de lo que salían las casas por la cantidad de 20 y 60 años para todo el mundo. Y a pesar de que lo explicamos, pareció que no se entendía. Y acá está el reflejo de lo que nosotros queríamos y pensábamos, luchamos y empujamos y concretamos junto al instituto. Segmentar la cuota en función del nivel de ingreso. Que el que tiene un poco más, ayude al que tiene un poco menos para que todos puedan acceder a su vivienda. Ustedes saben que hay cuotas más grandes y cuotas más chicas y que van de acuerdo al bolsillo de cada uno. Sepan que hay alguien que está pagando un poco más para que ustedes, los que quizás alguno tiene menos, también pueda tener. Y hasta me animo a decir que estas viviendas tienen algunos detalles constructivos que son mejores las de círculo cerrado. Porque el instituto nos ha puesto estándares de construcción distintos. Que hace también en el futuro al ahorro energético, gastar menos plata en gas, en electricidad. Entonces esto que nosotros queríamos hacer, lo pudimos concretar porque también el instituto, y menciono aquí también, dentro del instituto por supuesto a Ismael Pasaglia, a Patricia, a Manuel, también a Rubén Opel y todo el equipo de él que trabajó con Cristina en el área de desarrollo humano, para llevar esta idea de dividir en grupos y poder acceder a cuotas accesibles. Y un enorme esfuerzo también, de que la financiación original del instituto, que es a 15 años, el municipio haciendo un esfuerzo extra, les prolonga el plazo de pago a 30 años, no a 15, para que justamente la cuota sea más baja. Quizás al comienzo no se entendía, quizás al comienzo no nos creían, pero quien sabe a dónde va, tiene la templanza para saber que tiene que seguir adelante a pesar de la crítica. Esa muestra de carácter que es cuando uno está convencido de lo que piensa, de lo que sueña para su comunidad, sabe que más tarde o más temprano la recompensa viene. Y no es la recompensa para un equipo de gobierno, es la recompensa para la sociedad, para una sociedad de iguales, que no discrimina, que no hace diferencias, y que se encolumna atrás de objetivos que trascienden una gestión municipal. Quizás por lo rutinario, ayer entregamos escrituras, más de 700 escrituras, para uno que va a los 8 eventos de entrega de escrituras ya pasa a ser casi una rutina. Para el que no es una rutina es para el que recibe su escritura. Esto que para nosotros hoy parece ser una rutina de entregar casas, para ustedes no es una rutina, es haber logrado el sueño de tener una vivienda. Esas son las diferencias. Para algunos la rutina, para otros el sueño cumplido. Y este logro es de la comunidad, es de tener claro a dónde quiere ir Trenquelauken, hacia dónde quieren ir ustedes, hacia dónde queremos ir nosotros todos juntos. Ese es el secreto. Trabajar duro, sobreponerse a las diferencias, a las dificultades, estar encolumnados, y así logramos los objetivos. Por eso que hoy es un día realmente que nos pone muy contentos de haber podido trabajar juntos para esto. Acá van a construir su hogar, van a agrandar la familia, van a poder seguir soñando, que la Argentina es posible, que la provincia de Buenos Aires es posible, que Trenquelauken es posible. Y acá no hay iluminados, no hay gente que tenga que quedarse al margen. Acá hace falta que todos juntos soñemos lo mismo para ir adelante. Y estas nuevas 20 casas se suman a un enorme barrio. Llevamos entregadas en el distrito de Trenquelauken con 286 viviendas de círculo cerrado y 97 viviendas con el Instituto de la Vivienda. Casi 400 viviendas en 4 años. Yo no sé si es mucho o es poco. Como les digo, yo no sé si es mucho o es poco. Es todo lo que pudimos hacer. Es todo lo que humanamente estuvo a nuestro alcance. Vamos a seguir con las 52. Vamos a seguir con las tandas de 20 en 20 para llegar a las 80. Vamos a seguir luchando con Nación por el Plan Nacional de Vivienda desde las 56 que están acá en la Ulicua. Y vamos a seguir creciendo en la ampliación urbana. Vamos a seguir haciendo que Trenquelauken sea motivo de orgullo para todos nosotros y envidia de casi todos los municipios del país que no pueden entender cómo Trenquelauken logra esto. Y saben por qué lo logra, por ustedes. Muchas gracias.